Hola faunáticos, en el video de hoy vamos a hablar de las distintas formas que hay para distinguir el sexo de los agapornis y bajo mi experiencia os voy a contar los pros y los contras que tienen y la fiabilidad y os diré cual es la forma que yo considero que es la mas fiable de saber si un agapornis es macho o emma vamos allá, en primer lugar hay que destacar que existen varias especies de agapornis y que algunas de ellas tienen dimorfismo sexual apreciable a simple vista por sus colores pero las especies más populares en cautividad, los rosicolis, los personatas, los fischer, no tienen diferencias físicas que nos permitan saber el sexo de los ejemplares una forma de diferenciar el sexo de los agapornis es mediante el comportamiento en teoría los machos suelen ser más tranquilos y más sociables y en el caso de ser papilleros pues son más cariñosos y más mimosos las hembras en cambio son más agresivas, más territoriales, más sobreprotectoras durante la época de cría y en el caso de ser papilleras pues son más picoteras con sus dueños pero esto depende de la personalidad de cada individuo ya que podemos tener un macho más cascarrabias y una hembra que es un amor por ejemplo yo tengo un macho, eco, lo habéis visto en varios vídeos, que llegó a matar a otro en una pelea y una hembra papillera que era tica, que era muy cariñosa, por tanto puede llevarnos a error el carácter de cada pájaro en época de cría es cuando más comportamientos especiales podemos observar las hembras suelen ser las que cogen material de nidificación y en el caso por ejemplo de los agapornis rosaicolis, las hembras cortan tiras de hojas y se las meten debajo de las alas para transportarlas al nido los machos regurgitan la comida para alimentar a las hembras y en el apareamiento el macho es el que monta a la hembra todo esto parece muy evidente y sería poco probable confundirnos, pero nada más lejos de la realidad si juntamos una pareja al mismo sexo, sin importar que sean los dos machos o las dos hembras uno de los dos va a adoptar el papel del otro a mi me ha ocurrido ambos casos y he podido observar que una hembra montaba a la otra por ejemplo tenía tica emparejada con pita y tenía también un macho eco con oli y uno montaba al otro una forma para saber que esto es lo que nos está pasando, que fue como yo me di cuenta es que si vemos que la unidad es muy numerosa entre unos 12 y 16 huevos por ejemplo quiere decir que las dos son hembras y las dos están poniendo huevos y no están fecundados, claro en el caso contrario de que fueran dos machos, que fue lo que me pasó a mi si vemos que está mucho tiempo en el nido, que han seguido todos los paros de la reproducción pero a pesar de todo no ponen ningún huevo pues entonces seguramente es que los dos sean machos otra forma muy popular para saber cómo conocer el género de nuestros agapornis que se usa también en otras especies de aves es mediante la palpación de los huesos pélvicos este método es algo controvertido ya que es necesaria mucha experiencia y habilidad para poder acertar se supone que los huesos pélvicos de las hembras están más separados que los de los machos para poder expulsar los huevos seguramente haya criadores que lleven mucho tiempo haciéndolo y que tengan un alto índice de acierto pero errar es humano y aquí hay probabilidades de hacerlo también puede pasar que si la hembra no está plenamente desarrollada aún no tenga los huesos tan separados como va a llegar a tenerlos y nos puede hacer pensar que es un macho por tanto es un método que no es fiable al 100% aunque hay gente que tiene mucha experiencia haciéndolo y tiene bastante índice de acierto pero como os digo, puede equivocarse otro método que suena a broma es poner un péndulo sobre el pájaro y si gira en círculos es hembra y si va y viene en línea recta es un macho esto se supone que es debido al campo magnético de las aves que hace girar el péndulo solamente lo menciono porque mucha gente habla de ello y me pregunta pero si damos un premio al método menos fiable para este sin duda este método no funciona yo os digo que es un mito como podéis ver hay muchas formas de intuir el sexo de nuestros agapornis pero ninguna de las que hemos mencionado son del todo fiables la única forma de poder estar tranquilos es mediante sexaje por ADN os dejo por ahí un enlace a un vídeo que os hice de cómo sexar a un agapornis pero vamos a hablar de ello el sexaje por ADN consiste en analizar una muestra de ADN en nuestro pájaro en un laboratorio para saber cuál es su sexo hay que mandar una muestra de ADN y esperar a que nos manden los resultados aunque pueda parecer algo difícil de conseguir no lo es hay tres tipos de muestra de ADN que podemos conseguir uno, una cáscara de huevo podemos coger un trozo de cáscara de huevo cuando nace el pollito y enviarla pero esta muestra es de las más difíciles de conseguir ya que cuando los pollitos nacen los padres suelen comerse la cáscara para reponer fuerzas entonces tendríamos que pillar justo el momento en el que el pollito está naciendo y en ese momento coger la cáscara del huevo y no solemos tener esa suerte de pillar ese momento justo y además al mezclarse unas con otras pues es fácil que la muestra se contamine y que afecte al resultado otro tipo de muestra sería la sangre que podemos sacarle sangre con una jeringuilla o hacerle un pequeño corte en la uña y manchar el papel del formulario esta muestra es la que es más difícil que se contamine pero si no tenemos ciertos conocimientos o habilidades podríamos hacerle mucho daño a nuestro pájaro entonces podríamos pagar un veterinario para que le sacara sangre por nosotros pero no saldría más caro al final el sexaje y por último la muestra más fácil de conseguir la mejor opción para la mayoría de la gente sería conseguir plumas el funcionamiento sería coger al agapornis con un guante ya sabéis que los míos por lo menos pican mucho entonces mejor con un guante para que no nos hagan daño coger ese agapornis boca arriba y con unas pinzas le quitamos unas plumitas de esa zona que está entre la cloaca y la cola pero hay que tener en cuenta dos cosas no valen plumas que si le hayan caído solas ya que esas plumas están muertas y no se puede obtener ADN de ellas y las plumas que arranquemos deben de tener cañón que es la parte negra esa que va dentro de la piel digamos que es la raíz de la pluma por si no sabéis lo que es ya que de aquí es de donde se obtiene el ADN cuanto más largo el cañón mejor si la pluma es pequeñita pero tiene un trozo largo de cañón perfecto si la pluma es muy larga pero el cañón es pequeñito ya no nos vale lo importante es el cañón puede pasaros que cogéis alguna plumita en la que casi no os saquéis cañón entonces esas plumas es mejor no utilizarlas así que aseguraros de que hay unas cuantas que tengan un cañón bien largo tenemos que poner entre unas 4 o 6 plumas en el formulario en la parte que nos lo indica y pegarlas con celo sin tocar el cañón ¿vale? para que no se contamine si vamos a sexar a más de un agapornis tenemos que usar guantes o lavarnos las manos entre uno y otro y desinfectar con alcohol las pinzas para que no se contaminen las muestras ya que puede pasar que al coger las plumas de uno luego cogemos las plumas de otro y se contamina esa segunda muestra y el resultado que nos va a llegar digamos que va a ser el del anterior pájaro entonces aunque fueran un macho y una hembra nos podría parecer que son los dos machos porque la muestra anterior ha contaminado a la siguiente que cogimos así que mucho cuidado si vamos a hacer más de un sexaje en el formulario de sexaje debemos rellenar algunos datos personales y también sobre el pájaro para identificarlo su número de anilla, especie y demás y eso tenemos que enviar por correo a la dirección del laboratorio que usemos y en unos días recibiremos el resultado y sabremos con un 99,99% de fiabilidad si tenemos un macho o una hembra es decisión vuestra elegir como os elegáis a vuestros agapornis pero yo os he contado mi experiencia y espero que esto os ayude para decidiros si queréis sexarlo por ADN que es como más tranquilos os vais a quedar o si preferís usar alguno de los anteriores métodos que hemos mencionado pues es cosa vuestra y por último, faunáticos, quiero invitaros a que entréis en mi tienda online www.faunindoor.es y podréis ver un banner informativo en el que tendréis un enlace a unas ofertas geniales de bonos de sexaje en la web de sexado de aves así que entrar en mi web y desde allí podréis acceder a estas ofertas que os digo echarle un vistazo y si necesitáis sexar a vuestros agapornis o a cualquier otra ave no dudéis en utilizarlo eso ha sido todo amigos espero que os haya gustado si es así dejadme un like suscribiros al canal si no lo estáis compartidlo para que llegue todo el mundo y dejadme vuestros comentarios por ahí abajo con dudas, sugerencias, opiniones, etc. un saludo faunáticos un saludo faunáticos